Los años van pasando, uno se va poniendo más grande, se va poniendo un poco más exigente. Mi prontuario, mi Wikipedia no me ayuda. Antecedentes, claro. Mi Google no me ayuda, pero he tenido grandes amores en la vida, he tenido grandes personas. No voy a dar nombres, pero he tenido grandes amores que los llevo en mi corazón. Pero sí, no es fácil, no es fácil. Más con nuestra profesión y más en este verano que he tenido muchísimo trabajo. Estoy haciendo teatro, estoy haciendo la Kermés de la China con el Mago Black y con la China Martínez, que le mando un beso enorme, que es su cumpleaños, mi compañera y mi productora. Hoy tenemos función 2315. Hice los móviles para Poco Correctos a la tarde también. Estoy trabajando muchísimo. Mucho laburo. Mirá, mucho laburo, muchísimo laburo. Un verano iba a ser un 20, 24, mucho trabajo. Y no es fácil para nosotros. Más tú. Sí, sí, encontrar el hueco. En una época laburabas así o más, pero estabas con el tema del amor a flores. Es verdad. A cuatro teléfonos. Es verdad. Pero bueno, uno tiene... Es verdad. Lo que escucho de Matías Salé me parece todo un verso. No, pero por ahí también el tiempo pasa. Acá, Matías, acá tenemos a Pata Liberati, que es una psicóloga, nuestra psicóloga. Hola, Mati. Hola, Mati. Ahí está, se cruza. Porque lo escuchaba que uno va creciendo y se pone más exigente. Se pone más exigente y aparte nosotros vamos perdiendo los códigos de cuando nos enamoramos siendo adolescentes o jóvenes y buscamos otras cosas. Y bueno, entonces ya no coincidimos con tantas personas. Antes por ahí con que fuera atractivo, lindo, ya estaba. Me pasó también que yo venía de una relación muy larga, que ustedes saben que tuve una relación muy larga con Graciela, que fueron casi 10 años. Y después cuando salí de esa relación, salí a la vida y hice un desastre. Viviste un poco también. Experimentaste. Viví un poco también. Entonces estoy como un poco más maduro, eligiendo bien, eligiendo personas que tal vez te acompañen en todas tus situaciones de vida, en las buenas, en las malas. Yo tuve buenas épocas, malas épocas. Hoy estoy en una época, como dice mi vieja, que nos está mirando en un presente inmejorable. Y tengo ganas de encontrar una persona que me acompañe. Lo que pasa es que no es fácil para nosotros en nuestro trabajo. Vos pensá, yo ayer terminé de comer en Barracuda a las 5 de la mañana, que es el único lugar que nos espera con la cocina abierta. Y después de eso, hoy a las 10 estaba acá para ustedes. Hay gente, después me voy a Buenos Aires, tengo una gira a Miami de laburo. Tengo radio a la tarde. ¿Y cuándo se te complica más, Mati? ¿Cuándo es alguien del ambiente, por decirlo así, que más o menos entiende el código? ¿O cuando es alguien completamente ajeno a este trabajo? Lo que pasa es que para nosotros también es muy difícil estar con alguien ajeno, porque yo no voy todos los días a una veterinaria a enamorarme de la chica que atiende la veterinaria. No es fácil. O sea, no voy al banco todos los días a la depositaria y me enamoro de la cajera. O cuando paso por el peaje, me enamoro de la que está. Lo que me ha pasado, me enamoraba, estuve muy enamorada de una chica que trabajaba en un peaje. Por ejemplo, estuve enamorada durante cinco años de una chica que laburaba en un peaje. ¡Ay, de moda! ¡Qué rosa! Iba y venía, pase. El romance... Marcha, trae, marcha. Anulé el cosito ese que pasás con la barra. El peaje, no importa, no vamos a decir el chivo. Claro. Y pasaba y trataba. Y vos, la vida fue siempre tan generosa conmigo que yo decía, es la cabina número cuatro. Y yo pasaba por la cuatro y estaba. Y ahí está. No voy a dar el nombre. Pero tuve un romance muy lindo y no se supo. Y te levantaba la barrera. Y me levantaba la barrera, no me cobraba. Es más, me decía, yo era estar en tal turno, pasaba por tal barrera y no me cobraba. Siempre fui tan generoso. Pero te vuelvo a decir. Matías. Sí, no voy a dar nombres, pero tuve grandes amores y fui un gran afortunado. Tal vez en algunos momentos de mi vida me equivoqué por esa vorágine en la que vivimos y siempre querer tener más y más y más y más. Y decís hoy, mirá, ¿qué hubiera pasado si con tal persona, hay una psicóloga ahí, evidentemente me debe estar interpretando, pero vos decís, en este momento tendría familia o tendría hijos o tendría otro proyecto de vida, pero la vida me encuentra con este presente y tengo un presente hermoso que seguramente aparecerá la persona indicada. Pero a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que está bueno levantarse solo, que está bueno manejar tus tiempos, tus días. O sea que, Matías, hay alguien con las personas que estuviste, recién dijiste, que a lo mejor si vos hubieses estado en otra situación, hubiese prosperado de otra manera. Digo, sin dar nombres, haciendo un revisionismo, sentís que alguna de esas personas quizás hubiese sido distinta a la historia. Absolutamente. Absolutamente. Lo estoy trabajando en terapia, decir, por qué no me anclé ahí, por qué no me quedé ahí, que podría haber hecho un proyecto familiar, tendría otro presente, pero es difícil a veces soltar el pasado, es difícil proyectar adelante. Si hacemos la lista nos llegamos a las dosis. Matías, si hacemos la lista nos llegamos a las dosis. Nos queremos saber, pero... Para saber cuánto ha sido... Hay que pedirle a Rolando Graña, hay que pedirle a Rolando Graña que nos deje el horario de noticiero y seguimos hasta las siete. Claro, es imposible. Ahora, Matías, las redes sociales, hoy por hoy, debe ser un poco más fácil. Digo, no tenés que salir a la noche necesariamente como para levantarte a alguien y en las redes sociales mandás un fueguito. ¿Quién es Dani? Sí, Dani Brocino. Hola Dani. Te quiero, Mati. Hola, Brocino, feliz cumple. ¿Cuántos veranos hemos pasado juntos? ¿Cuántas cosas sabes de mí y me has contado? ¿Cuántos secretos que tienes? ¿Cuántos veranos me has arruinado? ¿Cuántas cosas que hemos hecho juntos? Pero sí, perdón que te interrumpí tu pregunta, pero cuando escuché tu voz me dio mucha alegría. Anécdota, por ejemplo, estaba haciendo temporada, estaba haciendo teatro en Mar del Plata con Carmen Barbieri y cuando veía a alguna chica que le gustaba, él hacía un personaje de un payaso, tenía en la nariz del payaso su número de teléfono anotado y a la chica que le gustaba de la platea le tiraba la nariz. Ay, no te puedo creer, qué tipo crack, ¿no? Qué pirata, ¿eh? Qué muy difícil. Qué creativo, sí. Hacíamos un cuadro musical con Carmen, no importa las fechas, no digamos fechas para que no coincida con otra cosa. No me querés. No, escuchá, yo hacía un cuadro musical con Carmen que aparecíamos varias veces los dos del payaso y yo hasta la cuarta, quinta fila veía de gente y en ese momento yo estaba cromado, era más chico, que se yo, y veía en tercera fila una morocha divina, por ejemplo. Entonces, anotaba mi teléfono, lo metía en la nariz del payaso y después del cuadro musical tiraba la cosa. Y vos no sabés, cuando el payaso no sabés todo lo que he ganado. Mirá, Dani, yo lo sé porque después en Sobre de Monte te encontrábamos ahí. Sí, claro, concluí. O sea, eso es fácil. Pero vuelvo a la pregunta anterior. Digo, ¿las redes sociales no te ayudan a conocer a alguna mujer? Digo, ¿soltera, casada, con hijo, sin hijo? No sé, ¿qué es lo que estás buscando? Sí, las redes ayudan tal vez para algo más casual, pero hoy creo... No sé, ¿sabés qué? No sé, no sé. No sé bien qué es lo que quiero, porque hay días que me levanto y digo, qué ganas de estar con alguien, de ir a comprar muebles a Plaza Serrano un domingo y caminar y proyectar una vida juntos. Hay días que me levanto y digo, qué lindo estar solo. Qué ganas de joder, claro. Estoy ahí con algunas... Claro, sí. ¿Pareja abierta te va o no, Mati? He tenido un verano muy lindo. Sí, pareja abierta, poliamor, toda esa historia. No está mal también, hay que cambiar un poco el concepto, Mati. Quizás no es la monogamia, ¿eh? Es una pareja abierta o una chonga más fija. Una chonga más fija. Una chonga más fija. Yo siempre fui muy clásico. Mucho estés medio parecidito. No, no, no. ¿Nada que ver? No, no. Yo siempre fui... No, no, siempre fui muy clásico. Creo muchísimo en el amor. Pero... En San Valentín recibí dos llamados, una de un amigo y una de mi vieja, y nada más. Claro. El 14 de febrero. Así que uno se replantea. No, por eso te vuelvo a decir, estoy en un momento en el que trato de elegir mi tiempo y hoy mi tiempo está abocado a mi laburo, a mi año. Me encantaría volver al desayuno americano. Me encantaría volver a volver a ir temprano para estar en desayuno con ustedes. Señora Pamela Ví. Me encantaría trabajar con... Quiero rescatar que lo escucho muy maduro. Pamela, ¿sí? Sí, lo escucho muy maduro. Me gusta mucho lo que estoy escuchando. Va a encontrar un amor distinto. ¿Sí, distinto? Gracias. Sí, porque él está distinto. Qué bueno. Te lo deseo. Qué lindo. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo te iba a decir, bájate Tinder, pero bueno. También, ¿por qué no? Lo debe tener. Ya lo tuve el Tinder. Lo que pasa es que el Tinder, para nosotros, las personas conocidas, es difícil porque nadie cree que uno tiene Tinder, Japp. Yo tuve todas las aplicaciones. Entonces me dicen, sos vos. Sí, soy yo. Bueno, mandame una foto tocándote la punta de la nariz. Entonces tengo que mandar una foto tocándome la punta de la nariz para que sepan que soy yo. Una prueba de vida, ¿no? No es fácil. Qué increíble. Una prueba de vida. Además, tampoco es fácil creer en la otra persona si la otra persona en realidad tiene una buena intención, si tiene intenciones de proyectar o de... Yo mirá, y te vuelvo a decir, y lo que sí me pone feliz, que esto está buenísimo, que también habla de un gran crecimiento, un gran desarrollo mío, que muchas de las personas con las que yo he compartido momentos lindísimos de mi vida, muchísimas, no voy a dar nombres, pero las personas que me están escuchando saben de quién hablo, y las veo hoy en sus presentes, las veo con familia, las veo con trabajo, las veo con hijos, las veo con proyectos, y digo, bueno, evidentemente tal vez yo no era en ese momento la persona indicada para ella, y hoy veo que se han desarrollado. Entonces digo, yo he sido muy generoso con mucha gente, entonces el universo en algún momento va a ser generosa conmigo. Pero hoy, Mattia, estoy muy...